La familia de Christopher Fernández y el abogado defensor Enzo Morales dieron a conocer que la Policía de Investigaciones reconoció y sancionó a los detectives Cristian Campos y Karina Castillo por haber presentado informes falsos sobre la investigación que tiene en prisión preventiva al joven padre de familia por un delito que no cometió. Christopher está acusado de robar un celular a la hija de Pablo Sánchez, también funcionario de la PDI, hecho que el joven y sus padres rechazan, ya que el día en que sucedió el robo el acusado se encontraba en la casa de unos amigos viendo un partido de fútbol. La familia denunció que hubo irregularidades en la investigación, lo que fue comprobado y sancionado por la propia investigación, así lo dio a conocer Enzo Morales, abogado de la familia. Hoy día podemos confirmar que la autoridad de la Policía de Investigaciones de Chile ha sancionado a los dos detectives Cristian Campos y Karina Castillo por falsificar un informe policial que tuvo como consecuencia directa y perjudicial la prisión preventiva del joven Christopher Fernández que lleva cinco meses en prisión preventiva. Por lo tanto, hoy día no hay ningún antecedente que justifique la prisión preventiva. En tanto, la familia está pasando por momentos muy amargos, ya que existiendo todos los antecedentes de que la investigación fue fraudulente y antojadiza, el joven aún se encuentra privado de su libertad. Hemos hecho varias cosas ayer y de ahí creo que se están dando resultados porque acabo de conversar con el abogado Víctor Hernández y me dice que el día miércoles tenemos una reunión con el fiscal para ver esta situación de mi hijo. Y eso es lo que estoy esperando, que se dé la solución para tener los hijos en mi casa nada más. Ha sido duro porque él es el sustento de mi hogar. Duro por mi hijo igual porque ellos igual esperan a su papá, ellos saben que su papá está trabajando. Todo este tiempo que ha estado cinco meses yo igual he ido todas las visitas, he ido a visitarlo siempre con los niños. Ahora viene marzo, los gastos, todo eso ha sido muy difícil, muy difícil para mí y para la familia porque todos somos unidos. La verdad que ya estoy harta de esto. Basta ya de tanta nube negra. Quiero que las cosas sean transparentes. ¿Por qué tanto enredo en esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay un funcionario de la PDI metido en esto? ¿Por qué tanto? Estamos cansados ya de esto. Vamos a llegar hasta lo último porque esto no puede ser así. Estamos con tanta impotencia. Hasta ahora mira, son cinco meses y no tenemos resultados. ¿Por qué? Si tenemos tantas pruebas. Hace cinco meses que la familia de Christopher Fernández ha tocado todas las puertas para demostrar su inocencia y la irregularidad del procedimiento.